¡Continuamos presentando el concierto de éxitos ahora con esta nueva producción! ¡Fue ese lado Santiago! ¡Como gran Ancachino! ¡Como gran peruano! ¡Con ustedes! ¡Fue ese lado Santiago! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡La chica juega a las sinas! ¡Ahí! Quiero un silencio soportar, sin tu cariño, sin tu amor, triste es mi vida y no estás bien, daría todo por tenerte. Quiero que entiendas ya mujer, de ti, de ti me enamoré, yo sé muy bien que estás con él, pero aún así yo lucharé. ¡Sí que estás con él! ¡Pero yo lucharé por tu amor! ¡Y serás mía! ¡Solo mía! ¡Eso! ¡Aquí está! ¡Otra vez! ¡Fue ese lado Santiago! ¡Para que sufras! Quiero un silencio soportar, sin tu cariño, sin tu amor, triste es mi vida, si no estás bien, daría todo por tenerte. Quiero que entiendas ya mujer, de ti, de ti me enamoré, yo sé muy bien que estás con él, pero aún así yo lucharé. Lucharé, 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 por tu amor, yo lucharé, aunque me cuesta la vida, pero al final será mía. Lucharé, 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 por tu amor, yo lucharé, aunque me cuesta la vida, pero al final será mía. ¡Claro! ¡Eso! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Fuencelado Santiago! ¡Está presentando los éxitos de la nueva era 2004! ¡Sabor! ¡Aquí está una vez más! ¡Para que lo sientas! ¡Con las manitos arriba! ¡Eso! ¡Manitos arriba! ¡Eso! ¡Pedro Patrocinio! ¡El Guaruchilano! ¡Sí! ¿Dónde están las chicas de Guarana? ¡Malitos arriba! ¡Eso! ¿Dónde están los cheleros? ¡Salud, salud! ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Y me voy con ella! ¡Me voy con ella! ¡La botella! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Es el estilo! ¡Es el sabor! ¡Voy con ese lado Santiago! ¡En vivo!